Tenemos más de mil razones para estar enamorados y orgullosos de nuestro municipio. Desde el Cerro El Romeral hasta la Reserva Natural Miraflores, con hermosos paisajes, animales, aves y flores. Estamos orgullosos de nuestra gente, pues a pesar de estar pasando por un momento difícil, nos tomamos de las manos y salimos juntos adelante. Ser siderense es ser echado pa'lante, es soñar con un futuro mejor, es apoyar a nuestra gente trabajadora al servicio de todos. Nos sentimos orgullosos de nuestra bandera, azul, blanca y verde, y de la herencia que nos dejaron nuestros ancestros. Los símbolos de nuestro territorio, hoy más que nunca, nos llenan de orgullo, porque nuestra riqueza es incalculable. Este 4 de septiembre conmemoramos el aniversario de nuestro municipio y el orgullo de ser siderenses, quienes trabajamos unidos para tener un territorio sostenible, haciendo de la estrella el mejor lugar para la vida. ¿Y a ti, qué te hace sentir orgulloso de ser siderense? ¿Y a ti? ¿Y a ti? CC por Antarctica Films Argentina